Hi, Open Mic, semana 57, Sora JR, una canción alegre cantaré. Una canción alegre cantaré, una canción de vida y juventud. El corazón alegre llevaré, un ritmo de esperanza, de ilusión y luz. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios y mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios y mi alegría ya no temeré. Caminaré por sendas sin hacer, descubriré caminos sin trazar. Y al avanzar, yo misma grabaré, la senda de mi vida con mi caminar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios y mi alegría ya no temeré. Con mi vivir, construyo una mansión, grande y feliz, que un día hay de habitar. Me pide Dios, esfuerzo y oración, yo canto cuando rezo y canto al trabajar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios y mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo canto, yo canto, sin miedo avanzaré, con Dios que es mi alegría, mi ilusión y fe. Gracias.